No quiero recordar. Entonces, un chino cayó en un pozo, las tripas se hicieron agua. Vuelvo a caer. El trueno me despertó. Las tripas se hicieron agua. Arrebote, bote, va. Ese hombre con su pelo tan rubio como las mazorcas mexicanas que venden Walmart. Arrebote, bote, va. Luces y estallidos alrededor. Pensé que el todo era Dios. Ahora estallamos todos juntos. Suena la alarma. Estamos vivos. Seguir dando gracias. Uri, uri, ura. La reina va a pasar. Amanece. Uri, ura. La reina va a pasar.